¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me gusta que la gente piense que soy ignorante, que no conozco un tema que manejo, un tema que manejo bien, que en cuestión de estilo es que amo, lo amo, me apasiona, me ha dado un trabajo, me ha dado para ayudar a mi mamá, a mi abuelita. Y si hay algo que me fui como, es que la gente piense que soy ignorante en un tema que a mí me apasiona. ¿Pero por qué dices eso? Pues no sé, porque en mi concepto, en mi cabeza esto no es y mi cerebro es lo que siempre me ha destacado entre muchas cosas. O sea, no estoy entendiendo algo, Ale, ¿en tu cabeza lo que traes puesto no es? No. ¿Y por qué te lo pusiste? Por tonta. Pero no entiendo, porque tú podías venir como tú querías. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, Ale, a mí justo me llama la atención que yo pensaba que en esta iba a ser una gala en la que te ibas a lucir mucho, pues porque tú dominas este tema. Durante estas tres semanas nos has demostrado eso. Y hoy te veo, aunque te veo como una chica clásica, me vas como a una onda más como Audrey Hepburn, ya sabes, en Desayuno en Tiffany's. O sea, te veo más dentro de esa onda, con el vestido lencero y siento que había mucho más para explotar. Sobre todo tú, que siento que dominas súper bien este tema. Sí. Entonces, por eso te pregunto, porque quería saber si pasaba algo. Entonces, yo no sé si hay alguna otra cosa. Ok. Ale, a ver, tienes que trabajar tu volubilidad y esta parte voluble que estás como que de pronto te mueves muy cañón. Y saber que estás en un juego donde estamos enseñando hablando de moda y desde ahí velo y desde ahí confronta. A mí, desde que te vi, yo también entendí esa parte de las mujeres clásicas. También existe esta parte elegante. Y la parte en la que yo te agradezco a ti en este aspecto es que eres la menos disfrazada. Efectivamente, hablando de una mujer elegante clásica de esa época, me hubieran gustado más unas medias, que tuviera la costura tras oscura. Tú sabes perfectamente cómo, un poquito más de joyería. Y sí, creo que como pin-up lo hubieras logrado extraordinariamente bien. Pero bajo el concepto que tú tienes, que yo es como lo veo, se me hace que funciona. Gracias, Ale. Ale, la verdad es que las perlas son parte del pin-up. A mí me gusta que las hayas traído, porque no todas lo traen y sí es como algo muy importante y emblemático de las pin-up. Me gusta la capa, pero sí, definitivamente el peinado, pues no creo que haya sido la mejor elección. El tema del vestido, como tú dices, conoces perfectamente bien la esencia del pin-up. Y para mí lo rescatable del día de hoy es ese collar y la capa que está fenomenal. Póntela bien, por favor, para que se vea por qué lo digo. Si no van a decir, oye, pues qué, está increíble. María Alejandra, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Manu. ¿Listos? Ahora. Seis de calificación. María Alejandra, no te preocupes, te ves hermosa. Y aquí, ya sabes, todo puede pasar. Gracias, Manu. Muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.